Sambos Sí, yo quiero presentar aquí a parte de los integrantes de este bello ballet de Sambos por Siempre y es nuestra queridísima Adriana, así que bienvenida al programa Muchas gracias Nati por la invitación, invítalos a todo tu público para que puedan venir a nuestra inauguración desde el traje que quichos de oro, aquí el 3 de noviembre a partir de las 7 de la noche puedan disfrutar ustedes de lo que es los caporales, los tínculos, la morenada y de muchos caporales Excelente, entonces este sábado 3 de noviembre, imperdible, me imagino que también van a haber grandes artistas, ¿verdad? Así es, Sara y Jaila Presencia y lo que es la orquesta, la novísima, los esperamos Excelente, entonces porque Sambos por Siempre no hay más Muy bien, entonces reiteramos las invitaciones para este sábado 3 de noviembre un gran evento, imperdible, al lado de los mejores con grandes artistas invitados y sin más que agregar de una vez chicos, los quiero ver en escena al estilo único que los caracteriza del ballet artístico Sambos por Siempre Sambos Balet artístico Sambos por Siempre Sambos Sambos, Sambos, Sambos Esta noche bailamos Hasta que salga el sol Sambos, Sambos Sambos, Sambos Sambos Sambos, Sambos 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 Mueve, mueve, mueve Las caderas Más a mi negro El mover de tus poñeras al ritmo de tus caderas Han contagiado este ritmo sin igual Y los andos corporales al sonar de cascabeles Saltamos sin descansar Con trajes multicolores con devoción y alegría Bailamos canabal Palomita de mi vida mantica aquí en la cama Yo solito sufriendo Yo solito violando En la punta de aquel cerro patas Juegan con el viento Así juegan mis amores Dentro de tu pensamiento Y otra leña de mi vida mantica aquí en la cama Yo solito sufriendo Yo solito llorando Vamos bailando todos Al lunes Tiempo de cómula ¡Halta, alta, alta! ¡Halta, alta, alta! ¡Halta, alta, alta! ¡Halta, alta, alta! Pero que bello bailan chicos Nuestros amigos del ballet artístico Somos por siempre Que nos han venido de mostrar Todo el talento Toda la belleza Los chicos guapísimos que han venido con toda esa fuerza Que los caracteriza al mejor estilo de los ambos por siempre Pero ahora sí, por favor, reiteramos las invitaciones para este sábado 3 de noviembre Así es Nati, ese 3 de noviembre los invitamos a todos a disfrutar de eso y mucho más De lo que es caporales, cincos, morenada, inauguración en nuestro traje, quirquincho de oro Excelente, el quirquincho de oro porque ustedes no cambian de piel sino de armadura Así que ya saben, imperdible ese 3 de noviembre Pero ahora sí, también se nos viene la candelaria en febrero del 2019 Me imagino que también estarán en convocatoria, ¿verdad? Así es, los invitamos a que puedan ser parte de lo que es la candelaria 2019 Los martes y jueves en el colegio Alfonso Ugarte y Fiju Santanita Los martes y jueves, repito, de 8 a 10 de la noche Excelente, por favor, los números de contrato, redes sociales para poderlos ubicar Sí, aparecerán en pantalla Aquí abajito el señor director pondrá todos los números de contacto Y toda la información de los chicos del ballet artístico Somos por siempre asigirán Bien chicos, y como dicen la barrita que los caracteriza ¡Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir-Kir ¡Por siempre, por siempre! ¡Somos! ¡Pandamos al corte, señor director, con estos grandes palentos!